Buenos días a todos. Les ruego tomen asiento porque vamos a comenzar con nuestro segundo día de diálogo. Antes de entrar de lleno al segundo día de diálogo y comenzar con esta mesa redonda, quiero hacer un resumen de lo que se trató ayer. Ayer hubo una conversación muy productiva con 16 oradores y moderadores, con 17 intervenciones de sala. Y si me lo permiten, haré un breve resumen. Ayer intentamos recalcar la necesidad de hacer una previsión de la incidencia del desplazamiento o la migración provocada por el cambio climático, pero no conocemos las cifras reales. Y al no saberlos, no sabemos cómo podemos brindar ayuda y apoyo a las personas más vulnerables y que la necesitan más. Sobre todo, los más afectados son los que sufren la consecuencia de nuestra inacción conjunta. Todos los oponentes y personas que intervinieron convinieron en que es necesario atajar las causas raíces del desplazamiento. Y ahora, más que nunca, hemos estado hablando de la degradación de los cursos de agua y de la tierra para ver cómo se pueden amalgamar los factores de impacto y cómo estos se ven agravados con las consecuencias de la pandemia COVID-19 y se han convertido en factores que empujan al desplazamiento y a la migración. Es importante recordar que estamos aquí para pedir alianzas y cooperación, pero sobre todo es necesario que haya alianzas público-privadas de cara a la COP27 para colmar las brechas de financiación. También hubo un llamamiento para la mejora de las capacidades en sistemas de alerta temprana y seguimiento, algo que sin lugar a dudas tendrá que tener debidamente en cuenta la COP27, algo que también se recalcó como buenas prácticas y que puede servir a reducir la migración a corto plazo. Es identificar a las mujeres y a los niños que están en riesgo de emigrar e incluir en la toma de decisiones, en el diseño de prácticas y políticas y en todas las acciones climáticas. Hoy me gustaría que mantuviéramos una conversación igualmente fructífera y para ello voy a dar la palabra a la moderadora de nuestra primera mesa redonda, nuestra colega Cécil. Cécil, adelante. Buenos días. Soy Cécil Rian, directora interina del Departamento de Coordinación de Paz y Desarrollo de la OIM y como ven voy a ser moderadora de esta mesa redonda desde nuestra oficina regional de Bruselas. Bienvenidos a todos participantes en sala en Ginebra y aquellos que nos siguen en línea. Voy a moderar esta primera mesa redonda destinada a tratar la manera en que se puede crear una vía de migración resiliente y adaptativa para contribuir a la seguridad alimentaria, promover la migración regular en el contexto del cambio climático. Voy a presentarles a nuestra mesa redonda antes de dar la palabra al público para las preguntas y respuestas, pero antes de ello me gustaría enmarcar un poco el debate que vamos a mantener. Abrir rutas seguras y accesibles de migración para los migrantes afectados por el clima es una herramienta cada vez más importante para atajar las crisis humanitarias y de desarrollo vinculadas con el cambio climático y la inseguridad alimentaria. Cabe destacar la importancia de hacer balance de las actividades ya emprendidas a escala local, nacional y regional para evitar riesgos a los que se puedan enfrentar los migrantes en tránsito y para fomentar las capacidades de las comunidades que les permitan responder a las necesidades de los grupos más vulnerables. La COVID-19 nos ha traído un muy duro ejemplo de cómo los patrones de movilidad a escala mundial y global y la vulnerabilidad se alambican para crear una vulnerabilidad exacerbada para los migrantes. Muchos migrantes se topan con limitaciones en las estrategias de adaptación. Por ello hay que colmar las lagunas de políticas en los estados y diseñar estrategias y planes a largo plazo que permitan a las personas adaptarse al nuevo hogar o volver a sus países de origen. Ahora que revisamos el Pacto Mundial sobre la migración segura, ordenada y regular, tenemos herramientas interactivas que nos ayudan en este empeño y nos permiten cooperar para desarrollar soluciones para los migrantes en los países de tránsito, destino y origen, entre otros diseñando un reglamento planificado y opciones de políticas en caso de que las estrategias de adaptación fallen o cuando no sea posible volver al país de origen. Es un punto de partida poderosísimo. Ahora lo que hemos visto hasta la fecha es que las políticas se centran sobre todo en los factores que impulsan a la migración que en facilitar la movilidad humana. La intérprete se disculpa pero el sonido que llega de la oradora llega bastante distorsionado como para poder interpretar. Resumaremos en los servicios de interpretación cuando mejore la calidad del sonido. So, more than ever, we need examples and relevant instruments and practices that can provide useful models for inspiration or replication in other countries to address this gap. So, our discussions today should lead us to highlight, on the one hand, the importance of safe orderly and regular migration and the already existing good practices. It should help us also to provide insights on how we can ensure that regular migration pathways go a step beyond simply responding to crisis but instead also serve to prevent crisis. And lastly, provide possible recommendations for states and other stakeholders to be integrated into preparedness and response plans. So, I'm very happy now to turn to our speakers and introduce them. We will have Mr. Andrés Pérez Esquivel, who is the national director of migration at the government of Argentina. Then we will have the pleasure of listening to Professor Walter Collin, who is the envoy of the chair, a platform on disaster displacement, the PDD. And then, last but not least, and I see he is in the room, Mr. Andrew Harper, who is the special advisor on climate action at the United Nations High Commissioner for Refugees, UNHCR. So, our three panellists will have 15 minutes, and then I will be opening the floor for, I hope, 25 minutes for an interactive dialogue and I count on all of you to be ready with your questions and as well to be ready to share your examples and good practices. So, first I'd like to send to Mr. Andrés Pérez Esquivel. You have the floor for 15 minutes. Thank you. Muchas gracias, moderadora. Espero que se escuche bien el audio. En primer lugar, queremos agradecer desde la República Argentina esta invitación para participar de este evento tan importante que abarca dos, de manera muy acertada, dos crisis que se superponen y que son una preocupación internacional cada vez mayor y que no dejan a ningún país ajeno de esta problemática. Tenemos, a nivel de América Latina y del Caribe, un panorama alarmante, al igual que a nivel mundial. Según el Programa Mundial de Alimentos de la ONU, de los 2.300 millones de personas que se van a dormir cada noche con hambre o sin la suficiente cantidad de alimentos para desarrollar su vida de manera normal, el 11% se encuentra en América Latina y el Caribe. Tenemos, según la Oficina de las Naciones Unidas, para la reducción del riesgo de desastres, en los últimos 20 años, el número de desastres se ha duplicado y el 90% de ellos está relacionado al cambio climático. De acuerdo con información también de Naciones Unidas, en el año 2020, cerca de 30 millones de personas se vieron desplazadas por desastres relacionados con el clima, afectando a todos los continentes, pero perjudicando especialmente a los países más vulnerables. Según el informe Granswell del Banco Mundial, para 2050, América Latina y el Caribe podrían llegar a tener 17 millones de migrantes internos a raíz del cambio climático. De esta manera, la movilidad humana derivada o asociada a desastres naturales y los efectos adversos del cambio climático representa uno de los mayores retos humanitarios del siglo XXI. En este sentido, desde la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, hemos lanzado una serie de políticas e iniciativas de cooperación internacional para dar cuenta de esto que nos gustaría compartir. En primer lugar, es importante mencionar que Argentina tiene un modelo migratorio con un enfoque de derechos humanos y de puertas abiertas. Argentina fomenta la inmigración desde su Constitución Nacional. Es uno de los países que más ha ratificado tratados de derechos humanos a nivel internacional y a nivel interamericano. Bueno, migrar es un derecho esencial e inalienable de la persona, de acuerdo a nuestra ley. Hay igualdad de trato entre nacionales y extranjeros. Hay garantías básicas para migrantes irregulares. Hay un diseño institucional que no es policial, sino que es... Migraciones no están adentro del Ministerio de Seguridad. Y se aplica el criterio de erradicación por nacionalidad para el 93% de las personas migrantes que son de la región de América del Sur. Esto significa que no necesitan un criterio como estudiantes, como trabajadores. Simplemente por ser nacionales de América del Sur pueden erradicarse en nuestro país. Si bien no existe a nivel internacional un instrumento jurídico que aborde integralmente las necesidades de protección para personas desplazadas por los astres socionaturales, como existe para refugiados y apátridas, desde el punto de vista del derecho internacional, sí es aplicable el derecho internacional de los derechos humanos, así como referencias generales y específicas en diversas convenciones y pactos internacionales, en los marcos de políticas públicas, por ejemplo, el Pacto Mundial para Migraciones, el Pacto Global para los Refugiados, la Agenda ODS de Desarrollo Sostenible, entre otros elementos de índole de resoluciones de la Corte Interamericana de Hachos Humanos, entre otros elementos que podemos tener en consideración. En mayo de este año hemos lanzado un programa especial de visado humanitario, siguiendo estos lineamientos, estos consensos generados a nivel regional e internacional, un programa especial de visado humanitario para personas nacionales y residentes de México, Centroamérica y el Caribe, desplazadas por desastres socionaturales. Esto entró en vigencia el 19 de mayo de 2022. Sus objetivos son brindar protección internacional complementaria a personas desplazadas que no pueden calificar como refugiadas, de acuerdo con el derecho internacional. También brindarles reubicación planificada y soluciones duraderas. Posee un enfoque humanitario, ambiental, latinoamericano y caribeño y participativo. El objetivo de esta disposición, de este programa, es habilitar un periodo de permanencia de tres años con eximisión de casas migratorias a personas desplazadas por desastres socionaturales de aparición repentina que sean nacionales o residentes de México, Centroamérica y del Caribe y soliciten el visado desde esos países. Una vez cumplidos estos tres años, pueden acceder a una residencia permanente en el país. Asimismo, el programa garantiza que las personas que quieran ser reubicadas en Argentina tengan acceso a vivienda, manutención y acompañamiento por el plazo de un año, provisto por un sponsor. Esto es una organización de la sociedad civil que puede solicitar el ingreso de la persona. También propone un enfoque de alianza multiactual y multinivel y participativo entre el Estado Nacional, la sociedad civil y organismos internacionales como la OIM, ACNUR y la Cruz Roja Internacional, para garantizar la sostenibilidad del programa del tiempo y que la estadía permanente en el país sea una de las soluciones duraderas posibles para la población beneficiaria. El enfoco está puesto principalmente en Centroamérica y el Caribe, no solo por ser una de las regiones más afectadas, ahí podemos encontrar los huracanes Irma, Harvey y María del año 2017, pero también en 2020 fue el IOTA. Bueno, y hubo, de acuerdo con OIM, en 2020 un millón de personas desplazadas por desastres, o sea, es una situación recurrente e incluso la misma región, desde el órgano de integración de Centroamérica, solicitó a la ONU ser reconocida como una región vulnerable en esta materia. Por otro lado, como les decía, el criterio de nacionalidad lo aplicamos a todos los nacionales de América del Sur, pero no aplica esto para nacionales de Panamá hacia el norte. Entonces, esas personas necesitan visa y por eso es que también aplicamos este visado. Esta es una política innovadora por diferentes razones. Muchos países hemos otorgado visados humanitarios o desplazados por desastres socionaturales que ya se encontraban en nuestros países en forma irregular, o sea que se aplicaba ex post facto, de manera extraordinaria. Por el contrario, esta política tiene un carácter activo, preventivo y permanente, porque ofrece colaboración a los estados de 23 países de América Latina y el Caribe antes de que pueda ocurrir algún desastre y sin plazo de finalización. La población objetivo pueden ser tanto desplazados internos como desplazados transfronterizos, con estatus migratorio regular o no, que soliciten el visado desde cualquiera de los 23 países involucrados. El programa, como les decía, conforma una alianza interagencial, multiectoral y participativa que garantiza su sostenibilidad a través de un sistema, gracias al fortalecimiento de un sistema de patrocinio comunitario que ha sido pionero a nivel regional, el caso de Argentina. Este programa fue presentado por la Directora Nacional de Migraciones, María Florencia Cariñano, en el foro de examen de la migración internacional de la Asamblea General de Naciones Unidas en mayo de este año. La Red de Naciones Unidas sobre Migración anunció que este fue el primer compromiso cumplido a nivel mundial sobre un total de 216 promesas presentadas en el FEMI por países y organizaciones de la sociedad civil. En paralelo, estamos lanzando esta misma semana una nueva normativa enfocada en América del Sur, que tiene que ver con los desplazamientos transfronterizos de periodo corto, por desastres también. El objetivo es establecer facilidades documentales y pautas a seguir en caso de ingreso masivo y o abrupto de personas desplazadas por desastres socionaturales de aparición repentina desde países limítrofes con la República Argentina. Estos son Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Garantiza de manera unilateral la posibilidad de ingreso condicional firmando una declaración jurada en caso de falta de documentación o pasaporte vencido. Aplica para argentinos y argentinas, personas extranjeras residentes en Argentina y personas extranjeras no residentes desplazadas. En este último caso, el tiempo de permanencia es por uno o tres meses prorrogables, según el caso, hasta que las autoridades de origen locales puedan garantizar el retorno seguro a sus lugares de residencia habitual. También estipula mecanismos de coordinación intergubernamental, binacionales y con organismos internacionales. En el caso de Sudamérica, las amenazas de tipo climático o hidrometeorológico son las principales causantes de nuevos desplazamientos. 64% del total son más o menos las climáticas e hidrometeorológicas y las geofísicas un 46%. Esperamos, esta política tiene una de las ventajas que tiene es que aborda el problema de la falta de registro estadístico, este tipo de procesos que es uno de los más difíciles, en especial en caso de desplazamientos transfronterizos. Los desplazamientos forzados generados por desastres son difíciles de dimensionar, por un lado, porque los desplazados no se autoperciben de esa manera en general y, por ejemplo, los desplazados por sequías se perciben como migrantes por motivos económicos en general. Por otro lado, porque los sistemas migratorios no suelen estar preparados para registrar estadísticamente este tipo de desplazamiento forzado. Después, en el plano internacional, también hemos fomentado varias iniciativas de cooperación internacional, tanto en el plano del MERCOSUR como en la Conferencia Suramericana sobre Migraciones, la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias y con la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres. En la Conferencia Suramericana sobre Migraciones hemos creado, en el año 2021, bajo la presidencia de Argentina pro-témpora, una red regional sobre migraciones, medioambiente y desastres y cambio climático con la intención de implementar una guía de alineamientos regionales aprobada en el año 2018. Este año, desde esa red, también aprobamos una declaración conjunta de cara a la COP27. En el marco de la Red Iberoamericana de Autoridades Migratorias a propuesta de Argentina, también se realizó un taller sobre desplazamiento transfronterizo y atención a personas migrantes en contexto de desastres, tanto en la Conferencia Suramericana como en esta red iberoamericana. Hemos creado talleres de capacitación para funcionarios de más de 10 países y alrededor de 100 funcionarios. También se suscribió en la red iberoamericana un comunicado que se presentó para el foro de examen de la migración internacional, resaltando la postura ambiental en la declaración de progreso, que fue uno de los temas de debate. También nos hemos incorporado en el mes de mayo, somos el último país en incorporarse a la plataforma sobre desplazamiento por desastre, esto también fue una iniciativa de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores hicimos la solicitud. Hoy la plataforma tiene 18 estados de los cinco continentes y actualmente está presidida por la Unión Europea. Así, nuestro país amplía su proyección del nivel regional al internacional como parte de los países que lideran la agenda en materia de desplazamientos forzados por motivos ambientales. En ese sentido, es un gusto compartir la mesa con el señor Walter Kaling, así como también con el señor Andrew Harper. Básicamente, el compromiso en este breve resumen, queremos mostrar el compromiso nuestro desde la Argentina que involucra movilidad humana, medio ambiente, cambio climático y desastres y reforzar nuestra voluntad de no dejar a nadie atrás asumiendo las responsabilidades compartidas pero diferenciadas que tenemos todos los países en materia de desastres, cambio climático y un abordaje integral soberano, pan gubernamental y pan social que colabore con prevenir crisis humanitarias y construir mayores niveles de resiliencia en nuestra sociedad. Muchas gracias. Many, many thanks, Mr. Pérez Escuel. There was really, really a compelling description of the commitment of your government and I think you've done a fantastic job at describing the innovation in the practices that you have done and the fact that it really has scaled given the fact that it includes 22 countries. So this is a tremendously inspiring practice that you have shared with us and this is exactly what we were hoping to hear in this panel. So I'm sure there will be many questions directed at you as we move forward with the questions and answers. But before we do that, I'd like to now give the floor to Professor Walter Quillen. So as I said, he was the envoy of the chair of the platform on disaster displacement that you have mentioned, Mr. Escuel. So we'll be really delighted to have Mr. Quillen talking to us about the PDD IOM baseline mapping results. So over to you. Thank you very much and good morning to everyone. As we know, the relationship between food insecurity and migration is complex. I will use the Global Compact of Migration. The interpreter of the Spanish is sorry, but the quality of the sound of the speaker is not as good as to interpret the interpretation as soon as possible. First, food insecurity as a driver of migration and displacement and how it can be addressed and to what extent our baseline mapping showed that this is being done. Second, regular migration as a pathway for people affected by food insecurity and third, a few words on the protection of people forced to flee across borders in situations of acute food insecurity and famine. So, it is widely accepted of course that the lack of food security is a driver of migration and displacement. The Global Compact of Migration addresses food insecurity and the lack we lost you here in the room. Professor? I don't know how to compel people to seek a livelihood elsewhere through irregular migration. In this regard, states are called upon to use, among others, measures to reduce poverty and to increase food security as well as measures to adapt to climate change and to reduce disaster risks. In Niger, from where I presently speak, the 2021 Plan de Soutien or Population Venerable recognizes as a key driver of displacement, the worsening of floods, the persistence of localized periods of drought, which are becoming increasingly unpredictable as a result of climate change, factors that further increase food insecurity and the fragility of ecosystems. The plan envisages several very concrete measures, including, for instance, social safety net programs that provide regular and predictable cash transfers directly to chronically poor and vulnerable households in order to reduce their persistent food insecurity. Such programs help preventing displacement by increasing the resilience of people at risk. Investments to reduce food insecurity are also important for internally displaced persons and refugees and their hosts during displacement, as well as in the context of durable solutions. Sri Lanka's 2016 national policy on durable solutions for conflict-affected displacement, for instance, calls for measures to enhance the capacity of host communities to accommodate IDPs, including, and I quote, support for expansion of economic and livelihood opportunities, food security and environmental protection. IDPs and members of host communities who I recently met in the Sudan-Central Darfur region suggested to us that rather than continuing these food distributions, international actors should invest in water management measures that would allow to increase food production, not only for the local farmers, but also for the many IDPs in protracted displacement who had been able to rent lots of land or who were provided some land for free. As regards the solutions, Somania's 2019 national policy on refugee returnees and IDPs highlights that in the context of climate change, solutions in the rural areas require the agricultural and pastoral sector of Somalia to be revitalized and made more innovative as these sectors are essential contributors to the country's national food security. And again, this national policy lists a series of very, very practical measures in this regard. These are just some examples of how states can address drivers of migration linked to environmental factors or increase the resilience of people who already have been displaced within their country or find solutions for them. Overall, the baseline mapping on the implementation of commitments related to addressing human mobility challenges in disaster and climate change contexts, which we launched together with IOM and other partners earlier this year, this baseline mapping found that in recent years, many countries have increased their legal and policy efforts to address environmental drivers. The mapping identified over 930 national policy and legal instruments in 171 countries, as well as 20 bilateral, 140 regional instruments in the areas of human mobility, of climate change, of disaster risk management and of sustainable development governance that contain provisions of relevance to human mobility in the context of climate change, disasters, environmental degradation. These instruments predominantly address such mobility from the prevention angle. these instruments show that we are making important progress in the policy and 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 in the policy of the objective 2 of the World Pact World on Migration to minimize the factors adverses and environmental that could be able to las personas a huir de sus países de origen. Lo que tenemos que hacer ahora es aplicar de manera sólida el pacto. En el objetivo 5 del Pacto Mundial sobre la Migración, los Estados asumen el compromiso de ampliar y diversificar la disponibilidad de rutas para una migración segura, ordenada y regular, atendiendo asimismo las necesidades de los migrantes en una situación de vulnerabilidad. Hay ejemplos interesantes, pertinentes para nuestras deliberaciones. A título de ejemplo, Nepal atesora una larga tradición de personas procedentes de regiones caracterizadas por una inseguridad alimentaria acusada que migran temporalmente a la India, sobre todo durante la estación previa a la cosecha. Esto significa que hay menos familiares a los que alimentar en los países de origen y que los migrantes pueden enviar remesas para que esas personas que han permanecido puedan adquirir alimentos en el mercado. Por otro lado, según las informaciones disponibles, los migrantes que trabajan en el sector informal corren el riesgo de sufrir explotación al tiempo que la producción de alimentos se reduce de manera ostensible en las aldeas, donde solo quedan algunos hombres capaces de seguir trabajando. La migración desde el Nepal a la India es regular porque existe una frontera abierta entre ambos países y de hecho se ha concertado un acuerdo bilateral relativo a la libre circulación de personas. Se reconoce cada vez más que los acuerdos regionales o bilaterales sobre la libre circulación de personas esconden el potencial de proporcionar a las personas que podrían verse afectadas por desastres e inseguridad alimentaria rutas migratorias regulares. Estos acuerdos cumplen finalidades económicas, pero en algunas partes del mundo, por ejemplo en la región de la CDAO, en África han permitido a la población afectada por las sequías encontrar puestos de empleo en otros países. En 2017, Trinidad y Tabago aplicó los acuerdos de libre circulación de la CARICOM para ayudar a las personas dominicanas afectadas por el huracán María. Otros estados acogieron a personas desplazadas a causa de los huracanes en el marco de un sistema de libre circulación organizado por la Organización de los Estados del Caribe Oriental. La IJAD, que se fundó inicialmente como una organización subregional para luchar contra la sequía, dio un paso más allá y decidió formalizar los acuerdos de libre circulación disponibles en la hipótesis de problemas relacionados con el cambio climático y los desastres, finalizando recientemente su proyecto de protocolo sobre libre circulación de las personas. En su artículo 16 prevé explícitamente que las personas en desplazamiento a causa de las sequías u otros desastres puedan ingresar en el territorio de otro estado miembro de esa asociación y permanecer durante varios meses. No es un obstáculo que no tengan documentos de residencia, ya que se va a registrar a esos migrantes en esa calidad. Los estados de destino están obligados a adoptar medidas para facilitar que se pueda prolongar su estadía y para que puedan hacer efectivos otros derechos previstos en el protocolo. Cuando los jefes de Estado y de Gobierno aprueben el protocolo, constituirá un ejemplo interesante que podría ser fuente de inspiración para las demás regiones. Los acuerdos bilaterales sobre migración profesional o cupos de visados que se concedan a los trabajadores constituyen otra herramienta para que los migrantes se desplacen de manera regular en el caso de sufrir los efectos adversos del cambio climático. La Estrategia Nacional de 2021 sobre el desplazamiento interno y su gestión aplicada por el Bangladesh asume el compromiso de facilitar la migración profesional internacional circular y provisional para diversificar los medios de sustento de las comunidades vulnerables y marginadas. Y cita como ejemplo el sistema que establecieron bilateralmente Colombia y España que se ha aplicado en el contexto de los desastres. En términos generales, no obstante, no abundan los ejemplos de este tipo. Para concluir, me gustaría referirme a la protección de los desplazados en las fronteras internacionales. Los límites de la adaptación quedan patentes cuando la población se ve abocada a abandonar sus hogares y domicilios a causa de la hambruna y por otros motivos relacionados con factores medioambientales con inclusión del cambio climático. En estas hipótesis, el Pacto Mundial sobre la Migración recomienda establecer o elaborar prácticas regionales y nacionales para admitir y permitir la estadía de esas personas sobre la base de consideraciones humanitarias y de otra índole, entre otros medios, facilitándoles visados humanitarios, patrocinios privados, el acceso a la educación en beneficio de los niños y permisos de trabajo temporales. También se recomienda facilitar opciones de visado y de reubicación para que aquellas personas que no puedan regresar a sus lugares de origen puedan permanecer en esos lugares de destino. Esas disposiciones internas ya existen en América. Muchas disposiciones en materia de inmigración prevén que las personas afectadas por desastres puedan permanecer temporalmente en el país por razones humanitarias. Guatemala y México proporcionan visados humanitarios y permisos de ingreso a las personas afectadas por desastres. La Argentina concede protección provisional y el acceso al país a personas que no son refugiados, pero que de momento no pueden regresar a sus países de origen por las condiciones humanitarias prevalecientes o debido a las consecuencias motivadas por desastres medioambientales, antropógenos o naturales. La mayor parte de los países en América del Sur y Central tienen disposiciones jurídicas similares, pero por el poder discrecional de las autoridades de inmigración su utilización no es predecible. Es importante armonizar las prácticas a este respecto. También hay otras novedades en el ámbito del derecho de los derechos humanos. En el caso de Teitota, el Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos reconoció los efectos adversos del cambio climático que podrían desembocar en condiciones que ponen en peligro la vida en los países afectados y concluyó que en esos casos la expulsión de una persona a esos países podría constituir una violación de su derecho a la vida. Esas condiciones no concurrían en el caso específico de un ciudadano de Kiribati que se opuso a su expulsión de Nueva Zelandia, pero las incidencias de esa decisión también revisten importancia para las personas que huyen de sus países, donde podrían enfrentarse a la hambruna y a otros efectos amenazantes o que pongan en peligro su vida. Queda muchísimo por hacer, pero abrigó la confianza de que podamos alcanzar progresos a este respecto. Muchísimas gracias. Gracias. So this is really a call for bringing this work at scale and making sure that also we move from designing protocols and policies to actual implementation is still a lot to need to happen on this front. So thank you very much again. Now I'd like to turn, last but not least, to Andrew Hopper, who is the Special Advisor on Climate Action at the United Nations High Commissioner for Refugees. So Andrew, you have the floor. Thank you. Thank you very much, Cecil. And it's a pleasure. Muchísimas gracias, Cecil. Es un placer acompañarles y también intervenir después de Walter, porque es conocedor de todas las cuestiones candentes. Y espero no repetir lo que ha dicho y ceñirme. Este diálogo es especialmente propicio. Habrán visto las noticias de anoche. Hay otro ciclón que ha tocado tierra en la bahía de Bengal. que representa la frecuencia creciente y la intensidad cada vez mayor de los desastres que afectan a muchas regiones del mundo. Voy a repetir las palabras de un representante del Centro de Cambio Climático. No hemos luchado contra el cambio climático, no lo hemos minimizado y ahora nos toca lidiar con él. Entonces, cuando ahora hablamos de la inseguridad alimentaria, hay que marcarlo en este contexto. Lo que ha sucedido en el pasado, desde luego, no hace que el futuro pinte muy halagüeño. Así que tenemos que cambiar radicalmente cómo contemplamos el mundo y nuestras responsabilidades. Entonces, torno la mirada a los estados miembros aquí presentes. Muchos se ven afectados a diario por el cambio climático. Y seguro que se me queda alguno en el tintero. Egipto, aquí presente. Y debo decir que estoy improvisando. Ojo, no sigo el prontuario. Egipto tiene una grandísima responsabilidad para señalar a la atención de todos cuestiones tan importantes, incluso más que en Glasgow el año pasado. Rindo tributo a Egipto porque ha hecho hincapié en el desplazamiento humano y la movilidad de las personas en esta conferencia de las partes de próxima celebración. Algo que se ha evitado en los últimos años. Así que espero que muchas de las cuestiones que se van a mencionar aquí también conciten la atención de los estados miembros y de otros cuando se celebre esa conferencia de las partes en Sharm el Seik el próximo mes. Fiji, Etiopía, Somalia, Filipinas, el Ecuador, Uganda, el Sahel, África del Norte, América Central y del Sur, los pequeños estados insulares en desarrollo, incluso Europa, Chad, Burkina Faso. Todos estos países se están viendo afectados y tenemos que redoblar nuestros esfuerzos. No hemos hablado de daños y perjuicios. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria también tenemos que contemplar la promoción y la facilitación de las rutas migratorias, que es fundamental sin duda, pero también ver cómo podemos reducir la vulnerabilidad de esas comunidades para que no tengan que desplazarse. No queremos poner barreras y muros ni políticas necesariamente. Tenemos que hallar cauces para dotar de mayor resiliencia a esas poblaciones que se ven más afectadas y que, de hecho, como se ha dicho en innumerables ocasiones, son las que suelen tener una menor responsabilidad por esas catástrofes. En cualquier caso, muchísimas gracias por concederme la oportunidad de estar aquí presente. Es muy difícil determinar la razón primera del desplazamiento. Inseguridad alimentaria, dificultad para encontrar trabajo. ¿Por qué van las personas de Somalia a Etiopía o a Kenia? Tenemos que hacer un análisis más pormenorizado para entender cuáles son los factores que impulsan este desplazamiento. Uno, sin duda, el cambio climático, que está agudizando otras razones. Por ejemplo, problemas de gobernanza o degradación medioambiental, desigualdades. Por suerte, estamos estrechando nuestra colaboración, algo que, desde luego, veo con buenísimos ojos. En cuanto a situaciones complejas, y ahora sí que paso a mi presentación propiamente dicha, las rutas migratorias regulares y otras medidas de adaptación y el fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades puede ser útil para evitar los desplazamientos en primera instancia. Pero, como decía, reitero, no hay inversiones, así que ni siquiera contemplamos esta posibilidad. Ayer se dijo que un porcentaje nimio de la inversión en tecnologías limpias o energías limpias se destina a África. Entonces, ni siquiera les estamos dando una oportunidad. No tienen más remedio. Cuando la inversión en infraestructura es insuficiente, la población se podría ver abocada a desplazarse. Algunos tienen que cruzar las fronteras y a veces necesitan protección internacional. Y otro inciso, en muchos aspectos, personas que tienen recursos, capacidades y que podrían tener una nación determinada o condiciones sociales X que pueden desplazarse. Pero tenemos que tener también en cuenta las comunidades que son mucho más vulnerables, personas que no tienen esas capacidades para desplazarse y que básicamente están atrapadas. En 2020, el ACNUR publicó un informe de consideraciones en el marco de la protección internacional respecto a los efectos adversos del cambio climático o los desastres. Esclareciendo las circunstancias específicas en las que podrían resultar aplicables los tratados internacionales. El ACNUR también ha establecido un ojo de ruta para definir y analizar situaciones concretas donde los efectos adversos del cambio climático, la degradación medioambiental o los impactos del catástrofe han afectado de manera importante el orden de los países. Hay un convenio que establece la asistencia a los desplazados cuando el país de destino no tiene la capacidad de brindar ese apoyo. También podrían las personas optar a recibir la condición de refugiados cuando deben desplazarse de sus lugares de origen por una serie de consideraciones. Y también se podría brindar protección temporal a estas personas cuando no hay otra opción jurídica aplicable. Los Estados han asumido el compromiso de ampliar las rutas migratorias de conformidad con los artículos 3 a 5 del Pacto Mundial sobre la Migración también en el contexto de Catástrofes y el Cambio Climático. A pesar de los retos, sí que es verdad que avanzamos en el rumbo adecuado. Es algo que tenemos que destacar. Las rutas para la migración regular, especialmente en el contexto del cambio climático, los desastres siguen siendo limitados. A esa conclusión llegaron las deliberaciones que se han mantenido a este respecto. Es uno de los hallazgos también del último estudio sobre cambio climático, de desplazamiento y un estudio de caso que se hizo sobre la migración en Somalia, Kenia y Etiopía. Un documento que de hecho he mencionado anteriormente Walter. Hay que tener en cuenta diversos factores. A veces hay tasas que deben pagar, falta de información, desconocimiento de los requisitos, los plazos para presentar la información, la falta de acceso a apoyo consular o a mecanismos de denuncia y asistencia jurídica o vías de recursos legales. Entonces, no basta con tener rutas migratorias. Es importante que puedan ser utilizadas y que sean accesibles si efectivamente las personas no tienen más remedio que emigrar. Ha habido progresos en diferentes estados que han establecido rutas migratorias y que han ayudado a las personas que no han podido regresar a sus lugares de origen por culpa del cambio climático o las catástrofes. Hay instrumentos pertinentes en estos ámbitos. Algunas disposiciones de los arreglos de la CDAO sobre libertad de circulación se han aplicado y han permitido la estadía más allá de 90 días para este tipo de personas. También en otros tratados se ha reconocido que los desastres, la degradación medioambiental y otras catástrofes motivan el desplazamiento y podrían verse aliviados por la libre circulación. Entonces, hay estados muy afectados por el cambio climático y regiones y son los que están haciendo más por abordar este problema. Por eso son los estados y las regiones que necesitan más ayuda. Son los que están haciendo cambios eficaces a sus políticas y a su legislación, pero no podemos dejar solos. Es importante brindarles apoyo para que puedan seguir protegiendo a estas comunidades. No voy a estanderme mucho más. Teniendo en cuenta los factores que impulsan este desplazamiento, es importante garantizar que todos los marcos están coordinados para garantizar una respuesta integral en este contexto. El Pacto Mundial sobre la Migración y el Pacto Mundial sobre los Refugiados deberían aplicarse de manera complementaria, garantizando la seguridad alimentaria en beneficio de las comunidades y también reduciendo los factores que impulsan la migración, de conformidad con el Objetivo 2 del Pacto Mundial sobre la Migración. Aquí lo dejo. Muchísimas gracias a todos. Y gracias a la OIME por habernos invitado. Gracias, Andrew. I really like the first line about the importance of implementing the GCM and the GCR in tandem, and how much the two frameworks can really mutually reinforce each other. That was incredibly useful. And also, cannot agree more with you about the fact that we, about the difficulty to determine why people move in the first place, and how intertwined reasons are, and how important that is for the international community and for governments to understand this complexity in order to come up with the right solutions. And I'm very much noting as well that the focus that you put on the importance of, you know, building resilience, reducing vulnerabilities, particularly for those populations that are trapped, that have no option, that cannot move. I think that was a very important plea. And finally, I think we also made a very important point about the fact that, indeed, we need to do much more in providing legal pathways, but we also need to make sure that those legal pathways, where they exist, are easily accessible. So, I think that was also very interesting to note this. So, I'm now going to open the floor for questions and answers. I'm very much welcoming the participants online to put their, you know, to signal in the chat if they want to take the floor. But before, we're going to take the questions in the room in Geneva. And for that, Dejan, my colleague, is going to be taking over for that part. Dejan, follow to you. Many thanks, Cecil. Muchas gracias, Cecil. Tenemos tres solicitudes de intervención en el siguiente orden. Qatar, representante, con el representante permanente, que está aquí en sala, seguido por el representante de Dejan, seguido por Marruecos, que está en línea. Qatar, excelencia, tiene la palabra. Muchísimas gracias. En nombre de Dios, el clemente y misericordioso, señor presidente, le envío nuestros saludos. Permítanme manifestar mi satisfacción por poder hacer uso de la palabra hoy aquí. Y rindo homenaje a las intervenciones que han sido pronunciadas en esta sala. El cambio climático es una de las principales amenazas a las que se enfrenta la humanidad. Y tiene una incidencia muy especial en los países más vulnerables y en los más vulnerables de la sociedad. Los gases de efecto invernadero son necesarios que los tengamos en cuenta en los efectos del cambio climático y el impacto que tienen en los países menos adelantados, que son los más afectados por este fenómeno. Los efectos del cambio climático tienen una incidencia en los medios de subsistencia en todo nuestro planeta e impide que las personas puedan satisfacer sus necesidades más básicas. Obligando a las personas a partir al exilio, consideramos que es necesario que se apliquen medidas regionales, nacionales e internacionales en aras de poner coto a este fenómeno. En este sentido, Qatar se ha mostrado como socio eficaz a escala internacional, desplegando todos los esfuerzos a su disposición mediante conversaciones diplomáticas y otras. Como medidas internacionales, tenemos un ministerio encargado de cuestiones medioambientales y climáticas que trabaja para garantizar la sostenibilidad y prácticas conscientes con el clima para responder al bienestar de las personas. Y en este ministerio se ha elaborado una estrategia para atajar el cambio climático en base a una buena diversificación económica, al fomento a la capacidad y a la dependencia cada vez mayor de las energías renovables. Hay una gran parte del país que sufre una sequía aguda, algo que ha acarreado graves pérdidas debido al cambio climático. Por otra parte, gracias a los esfuerzos desplegados a escala internacional, hemos podido brindar asistencia a todos los países que se han visto azotados por el cambio climático. Hemos destinado 300 millones de dólares para ayudar a los países menos adelantados en este sentido. Qatar también ha apoyado un proyecto de desarrollo de zonas rurales en Somalia con un proyecto de un monto de 1,7 millones de dólares aplicado conjuntamente con la FAO. Asimismo, intentamos hacer lo posible para aliviar el sufrimiento de las más de 400.000 personas que padecen el flagelo del cambio climático, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Para concluir, ahora que estamos preparándonos para la COP27, que tendrá lugar el próximo mes, es necesario que todos los países asuman sus compromisos y las promesas manifestadas en aras de cumplir con nuestros objetivos de reducción de emisiones. Y en este sentido, es menester, invitarles a todos a reflexionar, invitarles a garantizar la financiación destinada a los países que padecen el cambio climático para permitirles plantar cara a este fenómeno. Muchas gracias, Qatar. A continuación, tiene la palabra Chad, que se encuentra aquí en sala con nosotros. ¿Chad? ¿Chad? ¿Puede? Quiero enviar mis felicitaciones al señor Antonio Vitorino, director general de la OIM, por haber organizado este evento en torno a un tema que reviste una importancia palmaria. De hecho, este diálogo es una vitrina excelente para permitir a los Estados miembros y observadores de la OIM, junto con las organizaciones internacionales y otras partes interesadas, realizar un intercambio de pareceres y experiencias para poder llegar a acciones concretas que pongan fin a la inseguridad alimentaria y al cambio climático y a su incidencia en la movilidad humana y en el desarrollo, y teniendo en cuenta el nivel de participación, damos fe de la importancia que tiene este tema para los países que son destino y origen de la migración. Sobre todo, Chad, en tanto que país pionero en este sentido, está plenamente comprometido con estas cuestiones para conseguir los objetivos de la Agenda 2030. La correlación entre la migración, el cambio climático y la inseguridad alimentaria es una triste realidad que no podemos ignorar. En nuestro país, muchas personas se enfrentan a los efectos nefastos del cambio climático debido al incremento del nivel del agua de los ríos Chari y Logoñe, que ha afectado a más de 166.000 hogares, obligando a un gran número de ellos a huir en 18 provincias del país. Ante estos desafíos, se han emprendido acciones concretas y concertadas para responder a esta urgencia, invirtiendo en prevención de riesgos y catástrofes. El Gobierno de la República, bajo el impulso del general Mahamad Idris De Vizno, presidente de la Transición, no ha escatimado esfuerzos para brindar asistencia a todas las víctimas de los desajustes climáticos y así ha lanzado un llamamiento a la acción, a todos nuestros socios, para que puedan ayudar a Chad en su lucha contra las inundaciones. La implicación de las autoridades al más alto nivel de Chad se ha mostrado a la altura del desafío en cuanto a la migración medioambiental y sus consecuencias. Y esto se ha consagrado en una colaboración con la Universidad Privada American University en 2021, que ha realizado una investigación sobre el vínculo existente entre la migración, el cambio climático, el desarrollo y la inseguridad alimentaria en Chad. Los resultados de esta investigación han permitido esclarecer las dudas de los responsables de políticas en Chad y alimentar su seguridad para tomar decisiones concretas que pretendan vincular aún más el desarrollo y la seguridad alimentaria. Me complace recordar que en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada en 2021 en Glasgow, Escocia, se prestó especial atención a este tema de la migración medioambiental. Este tema también tendrá un lugar preponderante en los debates de la COP27 que se celebrarán en noviembre en Egipto, donde Chad cuenta participar. Quisiera concluir encomiando la pertinencia y la calidad del debate que se celebra hoy aquí y deseándoles toda suerte de éxitos en nuestros quehaceres. Muchas gracias por su atención. Gracias. Tenemos ahora en la lista de oradores a Marruecos, que se encuentra en línea. Buenos días a todos y a todas. Saludos desde Rabat. Gracias por concederme el uso de la palabra. Marruecos, en tanto que país afectado por el cambio climático y los movimientos migratorios transfronterizos, ha puesto en marcha dos estrategias. Una de acogida e integración de los migrantes y otra de prevención, adaptación y resiliencia ante el cambio climático. Los efectos migratorios a los que tiene que responder Marruecos son híbridos. Los motivos climáticos y de conflictos son las principales razones que empujan a los migrantes a ir a otros países. Pero no es sencillo valorar la envergadura de los movimientos transfronterizos, de la migración en este flujo. Cabe destacar, no obstante, que Marruecos ha puesto en marcha desde 2013, con carácter soberano, una nueva práctica de migración y de asilo, con un vínculo muy sólido y claro con la promoción de los derechos humanos. Es una política en base a un enfoque coherente, mundial, humanista y responsable con el objeto de garantizar una mejor gestión de los flujos migratorios y una integración indónea de los refugiados inmigrantes. En este sentido, en el marco de la estrategia, se brinda un marco de protección, sobre todo para regular la situación administrativa de los migrantes que se encuentran en situación irregular. Y en este marco, decenas de miles de personas se han podido regularizar en los programas de 2014 y 2016. También hay planes destinados a migrantes y refugiados para ayudarles a acceder a la seguridad social, a la salud, a la formación profesional, a las prestaciones sociales y al empleo. Esta apertura a los servicios básicos se realiza en una base de equidad y no discriminación entre los ciudadanos marroquíes y los migrantes y refugiados. Y sigue como objetivo la integración en los servicios básicos del Estado de todos los migrantes y refugiados en pie de igualdad con los marroquíes. Cabe destacar que los desplazamientos vinculados al cambio climático no se puede acotar en tanto que concepto nítidamente definido. Y en este sentido, hemos realizado investigaciones para esclarecer el vínculo existente entre la migración, la movilidad humana y el cambio climático. Hay que tener en cuenta el flujo migratorio debido a los desastres naturales y la cantidad de personas afectadas por estos azotes climáticos. Junto con nuestros socios de la OIM y otros asociados internacionales, realizamos programas internacionales para estudiar esta cuestión. Los programas de adaptación al cambio climático y el fortalecimiento de capacidades en los países vulnerables son obviamente vinculados a nuestro trabajo en este sentido. La comunidad internacional debe aunar esfuerzos en este empeño. Es pertinente, asimismo, tener muy presente la capacidad del Estado y de los poderes públicos de plantar cara a los desafíos climáticos y gestionar adecuadamente los flujos migratorios. Pero es necesario comprender primero las causas y las consecuencias del cambio climático y los efectos de movilidad humana que acarrean. En este sentido, se ha llevado a cabo un proyecto piloto, gracias al apoyo de la OIM Marruecos, consultas con los actores implicados para brindar apoyo al Estado en las políticas de integración de la migración, de vínculo entre el cambio climático y protección medioambiental para evaluar el impacto de la movilidad provocada por el cambio climático en ciertas regiones del reino y fortalecer la capacidad de algunos actores pertinentes en este ámbito. Hace menos de dos semanas, Marruecos ha abierto un centro de gestión regional de migración que genera el vínculo entre cambio climático y migración e intenta esclarecer el vínculo entre la salud y la protección del medioambiente en la región mena. Y ha presentado estudios de casos y orientaciones sobre políticas públicas que ya existen en este ámbito fomentando que se presenten recomendaciones en nombre de la región a la COP27 que se celebrará en noviembre en Egipto. Marruecos, en tanto que el país ha quejado de los azotes del cambio climático, hace gala de una voluntad de lucha contra sus efectos nefastos buscando unos esfuerzos concertados a escala internacional en este sentido. Tenemos un programa clima regional hasta 2025 con diferentes proyectos desglosados por regiones dotados de recursos financieros para poder invertir en energías renovables en las diferentes zonas del país más afectadas por el cambio climático, pero para ello es necesario convocar en torno a la mesa de negociación a nuestros asociados internacionales y a los donantes de fondos. Muchas gracias. Gracias. Marruecos. Salvador tiene ahora la palabra desde la sala. Buenos días, excelencias, señora moderadora. Señores panelistas y estimados colegas, agradecemos la oportunidad de asistir a esta sesión del Diálogo Internacional sobre Migración, espacio que consideramos pertinente para el abordaje y discusión de temas prioritarios que permitan reforzar nuestra labor en materia migratoria. Asimismo, deseo felicitar a los oradores por sus apropiadas intervenciones acerca de lo conversado durante este panel. Como es de su conocimiento, El Salvador es considerado un país de origen, tránsito y destino ubicado en una área vulnerable a los distintos fenómenos naturales. Por ejemplo, en el 2020 tuvimos que enfrentarnos a una tormenta tropical Amanda que causó pérdidas de granos básicos, principalmente frijol, hortalizas y café. Y justo a inicio de este mes fuimos afectados por el huracán Julia, que generó varios estragos e inundaciones, lo cual propició que se realizaran múltiples evacuaciones en el territorio nacional. La intensidad de este tipo de desastres climáticos ha causado altas repercusiones sobre la economía, producción agrícola y seguridad alimentaria, incidiendo en los procesos migratorios de nuestros países. Particularmente, los efectos negativos del cambio climático afectan a hombres y mujeres en función de la diferencia en el acceso y control de recursos naturales, acceso a educación, información, capacitación y participación, generando un impacto significativo en el fenómeno migratorio de la región. Ante esta situación, el gobierno de El Salvador tiene como base el desarrollo y bienestar de la gente. Por tanto, ha impulsado procesos de transformación a partir de un estado de bienestar que privilegie al más vulnerable a la persona humana y el bien común, así como la incorporación de la perspectiva de género en las actividades relativas a la adaptación, mitigación y los medios de implementación de asistencia humanitaria. Por ello, se ha creado el Plan Respuesta Humanitaria, que contempla temáticas sobre problemas críticos relacionados con la seguridad alimentaria y la nutrición, además de acciones para minimizar el impacto de los fenómenos climáticos y ambientales. Uno de los ejes estratégicos de este plan está orientado a la respuesta que se le brinda a las poblaciones en situaciones de movilidad humana, es decir, los desplazados internos, solicitantes de asilo, refugiados, migrantes y retornados, quienes enfrentan desafíos de protección y asistencia ante estas circunstancias. Por ende, los resultados previstos en el plan están enfocados en contribuir a reducir las proyecciones de inseguridad alimentaria, los efectos adversos de los fenómenos ambientales, los porcentajes de enfermedades gastrointestinales en los grupos de niñez, jóvenes y mujeres, así como el logro de los ODS de manera general, manteniendo un vínculo estrecho con el abordaje de la movilidad humana. Sin embargo, consideramos fundamental que a nivel global y regional se intensifique el intercambio de experiencias y la cooperación conjunta, tanto técnica como financiera, entre los países, las organizaciones internacionales, la sociedad civil, la academia, el sector privado y los diferentes actores interesados en la creación de estrategias y líneas de acción eficaces y sostenibles que nos permitan afrontar los retos que está generando el impacto negativo del cambio climático y la seguridad alimentaria, garantizando la seguridad, el respeto de los derechos humanos y la asistencia humanitaria en todo el ciclo de movilidad humana. Muchas gracias. Gracias, El Salvador. Gracias, El Salvador. Tenemos a Colombia, Guatemala y Guyana. Nos quedan diez minutos. Les ruego, por favor, sean breves. Muchas gracias. Buenos días a la señora moderadora y estimados colegas. Para Colombia es muy grato escuchar la experiencia argentina con respecto a la implementación del visado humanitario para las personas de Centroamérica y el Caribe que se han visto afectados por el cambio climático y esperamos que varios países sigan este tipo de política en aras de proteger a los grupos poblacionales fuertemente afectados por motivos ambientales. Como saben, Colombia también ha optado por la regularización de migrantes a través de la implementación del Estatuto Temporal de Protección a la Población Migrante Velesorana, el cual ya ha sido otorgado a cerca de dos millones de migrantes. En este sentido, nuestro país resalta y aplaude las políticas que establezcan los países en aras de regularizar y proteger a las poblaciones más vulnerables. Colombia reconoce que el cambio climático, la degradación ambiental y la pérdida de biodiversidad tienen efectos negativos y devastadores en los sistemas alimentarios, afectando la seguridad alimentaria de todas las personas y especialmente de los niños y niñas. Consideramos que es necesario adoptar medidas urgentes para evitar el aumento del hambre en el mundo. Al mismo tiempo, se requiere una transformación de los sistemas alimentarios al más largo plazo para lograr un futuro alimentario saludable y sostenible para todos, en particular para las poblaciones más vulnerables, incluyendo a los migrantes. En ese sentido, quisiera preguntarle al ponente de Argentina, señor Andrés Pérez Esquivel, sobre las políticas que Argentina ha establecido para poder garantizarle una alimentación sana a los desplazados que han llegado a su país y a quienes les han otorgado el visado humanitario y en especial a las poblaciones más vulnerables. Muchas gracias. Gracias. Guatemala agradece la organización de esta reunión y la presentación de este panel. Los estados nos enfrentamos a desafíos para atender las causas estructurales de la migración irregular, siendo una de ellas los efectos del cambio climático. En países altamente vulnerables como Guatemala, que dañan la vida y los medios de sustentencia de las familias en nuestra región, influyendo en el aumento de los flujos migratorios. Cabe recordar que la inseguridad alimentaria relacionada con la sequía en el corredor seco de Centroamérica ha dejado a más de 3.5 millones de personas necesitadas de asistencia humanitaria. Por ello, abogamos por un mundo con pleno respeto al medio ambiente, a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, así como aumentar esfuerzos en adaptación y resiliencia. Para Guatemala, específicamente, la vulnerabilidad climática se deriva de la posición geográfica, ya que estamos ubicados entre dos océanos, el Pacífico y el Atlántico, en la ruta de huracanes y tormentas tropicales, estando sujetos a la presencia de eventos extremos como inundaciones, sequías y variaciones extremas de temperatura que causan la pérdida de medios de vida y servicios ambientales, que son clave para el desarrollo sostenible. Es por ello que para nuestro país es primordial la protección de las personas migrantes y garantizar sus derechos fundamentales durante todo el ciclo migratorio. Reiteramos la necesidad de promover el diálogo y coordinar una respuesta oportuna que sea sostenible y optimice recursos, así como generar mecanismos de coordinación y cooperación entre los estados para abordar de manera integral la migración causada por los efectos de los desastres de origen natural y los impactos del cambio climático, la degradación ambiental y pérdida de biodiversidad a través de la colaboración continua y el intercambio de buenas prácticas, incluyendo esfuerzos para reducir la vulnerabilidad de las poblaciones. Como resultado de la importancia de aumentar y fortalecer esfuerzos nacionales, regionales e internacionales para abordar los desafíos de la movilidad humana, se hizo un llamado a las instituciones nacionales, al cuerpo diplomático acreditado en Guatemala, a la sociedad civil y a las agencias del Sistema de Naciones Unidas a efecto de trabajar de manera coordinada en los retos actuales en tema migratorio. Finalmente, es indispensable para Guatemala hacer un llamado a la protección de las personas migrantes, la defensa de sus derechos humanos y los de sus familias, reconociendo el impacto positivo que brindan a las economías de los países de destino, así como sus comunidades de origen, por lo que es importante redoblar esfuerzos e inversiones para mejorar las estrategias de adaptación y mitigación, entre ellas, construir la resiliencia de las comunidades afectadas, quienes requieren de oportunidades y medios de vida para garantizar su bienestar y el de sus familias. Muchas gracias. Gracias, Guatemala. Tenemos a Guyana en línea. Adelante. La intérprete se disculpa, pero el sonido que llega del orador está distorsionado y para proteger la salud auditiva de los intérpretes esperaremos a la siguiente intervención. 1 million internacional migrants in the world where they are in 2020, which equates to 3.6% of the global population. The link between migration and food security and climate change is complex. We all may agree. Migration can impact the food security and environmental conditions of the receiving states, while at the same time, accelerating and environmental degradation has been shown to be push factors for migration or for migrants. As the global temperature rises, water resources will be disrupted, thus impacting food security and increasing irregular migration across borders. The World Food Summit 1996 defined food security as, and I quote, when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. End quote. As an active participant in the process leading to the adoption of the global compact in Marrakesh four years ago, Guyana still firmly believes that safe, orderly, and regular migration is a major contributor to sustainable development and economic growth. Migrants can play a critical role in the economies of their receiving states and through the remittances they send back to their home countries. Multiple studies around the world have found that the remittances have an impact on the food consumption of receiving households. Further, considering the potential impacts of climate-related disasters, the FAO's report the linkages between migration, agriculture, food security, and rural development points to remittances as a form of insurance. An additional aspect of irregular migration pathways, sorry, of regular migration pathways and its impact on food security is the role of seasonal migrant workers in the agricultural sector of developed countries. Circular migration schemes are critical to large-scale food production and thus to ensuring global food security. In many developed countries, agriculture is largely dependent on migrants to carry out seasonal work and to fill gaps not occupied by local workers. In the context of the CARICOM agricultural food security agenda, on which His Excellency President Mohammed has made available lands to countries in the CARICOM sub-region for the development of agricultural projects. This action is ample testimony of the positive action Guyana has been taken to assist in global efforts to deal with the issues of climate change, food security, and migration. Guyana will continue to work with like-minded states and be involved in all global efforts, including the International Dialogue on Migration, for the implementation of the global compact of safe, orderly and regular migration. Thank you. Gracias. Devuelvo la palabra a Cecil para que haga un resumen final de esta mesa redonda. Thank you very much. Muchas gracias. Quería responder a la delegada de Colombia que hizo una pregunta para la Argentina. Básicamente, los mecanismos que tenemos de contención y de atención en lo que hace a seguridad alimentaria es también en trabajo con la sociedad civil. como mencionaba, este programa depende de un sistema de sponsor de la sociedad civil. Una organización tiene que convocar, tiene que solicitar el permiso de ingreso de estas personas desplazadas al país y garantizarle durante un año manutención, techo, alimentación, sea para una sola persona o para una familia. De manera que este caso está cubierto durante ese año con un seguimiento también de organismo del Estado y después, ya desde el primer día, estas personas pueden trabajar en el país sin ningún tipo de obstáculo, en igualdad de condiciones, también acceso a la educación, a la salud, en igualdad de condiciones que los nacionales de Argentina. En este momento, la política es muy reciente, estamos protocolizando con distintos actores de organismos internacionales, Cruz Roja y con sociedad civil, el programa y ya está abierto el periodo de ventana para que OIM y ACNUR puedan hacer en diálogo con los gobiernos afectados de estos 23 países, puedan, en caso de requerirlo, hacer alguna referenciación de casos hacia nuestro país para que el programa empiece a recibir a los afectados de los recientes, de los recientes desastres, fenómenos naturales que han ocurrido en Honduras, República Dominicana, Guatemala en estas últimas semanas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Escobel. So, I'm turning maybe now to Professor Quilin, would you like to offer some final remarks on this side? Thank you very much. I just would like to take up something the representative from Morocco mentioned, the difficulties of identification of people in context of climate change because la intérprete que había en español anuncia que la caída del sonido del orador pone en riesgo nuestra salud auditiva, por lo que no es posible continuar interpretando. Renaudiremos el servicio cuanto antes. Gracias por su comprensión. Talking about one effect, food insecurity and famine. And that's the important reason why people need protection, why they need to be admitted to allow to stay in some cases. rather than looking at the cause, you should look at the effects and then start with the needs and the vulnerabilities of these people. Thank you. Mimi, thanks. And now, turning finally to Andrew Hawthor. Thank you, Cecilia. And I'll just go back to the... Muchísimas gracias. voy a remitirme a la situación actual en Bangladesh, también en el cuerno de África, América Central o del sur o en tantos otros sitios donde la capacidad de las comunidades para mantener sus medios de sustento actuales y su cultura se ve amenazado a diario. La inseguridad alimentaria no sucede sin más. Hay muchísimas variables. Y creo que se nos ha quedado algo en el tintero cuando se habla de desplazamiento de las personas. No centrarnos tanto en las rutas migratorias sino en el apoyo que debe brindarse a la población para que sea menos vulnerable. Hay representantes del Movimiento Internacional de la Cruz Roja que hablan de la financiación climática y de cómo se destina a los beneficiarios que más lo necesitan. Hay personas con recursos que pueden desplazarse, pero ese documento el CICR Embracing the Uncomfortable si no me equivoco. ¿Cómo respaldar la financiación allí donde se necesita? ¿Cómo respaldar la infraestructura? Mercados que se podrán adaptar en el futuro y no solo en las situaciones actuales. ¿Cómo mejorar las cosechas? De manera que el cultivo pueda ser residente hasta 2030 y más allá. ¿Cómo garantizar los medios de sustento de los pequeños agricultores en América Central? De manera que puedan lidiar con esos impactos cada vez más intensos. ¿Cómo invertir en proyectos con una serie de objetivos? ¿Cómo dejar de lado las excusas para que las personas no se vean en la tesitura de estar abocadas a desplazarse? Porque no tienen más remedio. Confío en que la próxima conferencia de las partes de la Convención Marcos sobre el Cambio Climático se ponga la mira en ejemplos concretos sobre cómo podemos ser trascendentales. Se ha hablado de rutas migratorias, sí, pero ese es un mero elemento de un enfoque mucho más amplio. Remesas también hay que tenerlas en cuenta. ¿Qué debemos hacer a escala internacional, regional, nacional y local? Gracias. Gracias, Andrew. So we have now reached the point where we are concluding this very rich discussion. I really want to thank all the member states that have taken the floor and shared their knowledge and their practices with us with us was fascinating to hear from the government of Argentina about this very comprehensive way of responding to the challenges at hand. But in general terms, I think we've heard some very strong words in view of the road ahead. And maybe that's on that I'd like to conclude. I think it's indeed very important as it was called by several participants to connect the conversation that we've had today with what's going to be discussed at COP27 just in a few days. So that all together we are kind of joining those dots. I can only equal what Andrew was saying about the importance of connecting with access to climate finance, making sure indeed that the most vulnerable population are part of the support, that they are put at the heart of our efforts. I think it's also very important to not oppose what we're doing in terms of addressing the drivers of the multiple drivers of migration and displacement with the aspect of creating legal and safe pathways. They're obviously very complementary, but what we can observe is that for the time being it needs more effort have been put on looking at drivers and not enough on creating the legal pathways that are also badly needed. So it's really having this balanced policy approach that is very much at the heart to think of the conversation that we've had today. And I think we really came up with very rich examples as to how it can be done within regional contexts. And indeed, what is now at scale, and bringing this at scale, so making sure this is not a conversation that remains within regions that are the most severely impacted, but that it becomes something that we can bring as a solution for globally, in solidarity with all countries, the ones really affected and the ones that are left is very much the road ahead. So with these words, I'd like to turn back to Dijan in the room, but a very warm thanks from my side for what I think has been an extremely rich dialogue. Thank you. One more time, thank you to all panelists and long. Muchísimas gracias a los panelistas y a quienes han hecho uso de la palabra. Pasamos a la siguiente mesa redonda. Invito al próximo moderador a que venga al estrado. Gracias a todos. Gracias a todos.